¿Cómo continuó aceptar la iniciativa de la Nación? ¿Usted fue juramentado el 7 de diciembre? ¿Por qué esperar hasta febrero para tomar acciones con respecto a los estatutos de FEDECUT? No, la propuesta que nosotros hicimos en el mes de febrero a la Comisión de Deportes ya había sido presentada por el Comité Ejecutivo de la CDAG del año pasado, no sé exactamente cuánto fue, pero le fue presentada la misma opción a la Comisión de Deportes de ese tiempo y a la Comisión Reguladora del Fútbol de ese tiempo y fue rechazada, no sé por qué motivo. ¿Qué es lo que más les conviene a ustedes? ¿Que FEDECUT siga bajo el mando de ustedes o que se independice y pueda... No, no pienso que sea una situación de conveniencia, sino más bien de regulaciones y de leyes, ¿verdad? Si la ley dice que el deporte indígena que está regulado por la CDAG, pues entonces deberá de hacerlo. Si la ley dice que el fútbol puede estar afuera de CDAG, pues puede estar afuera de CDAG, pues no es que nos convenga a nosotros, sino más bien que nosotros estamos obligados a respetar la ley y si la ley nos pide a nosotros que el fútbol, como cualquier otra federación o asociación, esté dentro de nuestro seno, pues así lo tenemos que hacer.